Estamos aquí con Petu Arganiaraz, por supuesto disfrutando de esta tarde rosa, esta maratón rosa junto a toda la familia. Petu, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta, mucha gente. José, que era la idea, la gente después de dos años hoy puede volver a realizar esta actividad de manera masiva. Vos fijate que la gente termina, se coloca el barbijo y bueno, la idea es poder seguir compartiendo estos momentos. Nos ayudó al tiempo, por suerte, y bueno, siempre con el mensaje de prevención, de concientización, está el mamógrafo, para que las chicas se puedan hacer la mamografía, las charlas dirigidas a la comunidad y el atardecer rosa solidario. Así que queremos cerrar el mes de octubre con todas las actividades y siempre con la participación de la gente. Como todos los años desde la Fundación Abriendo Surcos, se entrega todo lo recaudado al Hospital de la Madre y el Niño. Lo recaudado aquí no es dinero, en esta ocasión son pañales para el hospital y lo recaudado en el atardecer rosa, sí, es para que el hospital compre insumos, lo que le haga falta para la temática de la mamografía, del cáncer de mama, no sé. Hay veces que compran insumos, otras veces reparan algún sector y esa es nuestra contribución para el hospital. Hacemos la invitación a toda la población porque están invitados. Próximo domingo, ¿qué horario, lugar, de qué se va a tratar, cómo va a ser la temática? En el Club Náutico desde las 18.30 horas hasta las 22 horas del atardecer rosa, show en vivo, sorteos, premios y todo lo recaudado para el Hospital de la Madre y el Niño. Gracias, Beto, felicitaciones. Gracias.